¡Pasito de! ¡Pasito de! ¡Ahora! ¡Qué tiene! ¡Dame un pasito! Como si fuéramos unas estatuas Que nadie se mueva Que nadie se mueva Dame un pasito así Que nadie se mueva Que nadie se mueva Que nadie se mueva Como está tan triste Que nadie se mueva Que nadie se mueva Jugaré el nombre de los pies Jugaré el nombre de los pies Dame un pasito ¡Saltate y haciéndole el mar de la pista! 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 ¡Saltate y haciéndole el mar de la pista!